Chacos, ¿cómo están? El día de hoy no ha salido nada Solo salió un Chamberlain, si no me equivoco Un MC muy normal Bueno, normal, por decirlo así Porque a lo mejor el juego no creo que sea Para mí ese Earthlight Chamberlain Pero bueno, es opinión mía, por supuesto Y nada Salió también lo que hacía la votación Premiere, que bueno, igual es un video chill Para que lo puedan escuchar también Y este, antes de dormir seguramente O a lo mejor prendo directo, no sé qué va a hacer hoy Y bueno, es básicamente Eso, lo que sería este Este mini video, que es votación en los Tots Y la verdad Es complicado, creo que va a ser dos votaciones Obviamente por merecimiento Podemos hacer una votación Clarísima, ¿no? A ver, esos Son los convocados, lo que sería Bueno, los nominados a Portero, ¿no? Obviamente yo creo que Más que nada tienen que ganar el Que sería el ganador de la premia, o sea Me imagino que sí Yo como, como, vamos a votar primero Por merecimiento, que es lo que creo que puede ser Merecimiento, puede ser Erson, Porterazo, como siempre En centrales Yo voy a poner seguramente a Kai Walker Que buenísimo Walker Bandai también seguramente Pucha, Jesucristo Bandai No metería Mati Porque Mati no creo que sea Seguramente lo Bueno, seguramente Ha rotado mucho Con lo que sería Joe Gómez Nuestro amigo Niacate también Quizás puede ser Cuti Romero Que ha hecho buen rendimiento También este Este año Y Rubén Díaz Puedo votar por Cuti Romero Para cambiar Porque Rubén Díaz Y bueno, seguramente acá también Merecimiento sería Cancelo Robertson Cualquiera de los dos Podría ser Yo creo que igual Para cambiar un poco Sería Robertson Igual muy buen lateral Por supuesto Buenas asistencias Alexander también puede estar acá Tranquilamente Arnold por Walker Y creo que sí Porque tiene un montón Pensando así Yo creo que por merecimiento Debería estar Alexander Y por el merecimiento Debería estar Alexander No Si es cierto Si es cierto Y bueno Este Creo que tiene como 15 asistencias Alexander Arnold Vamos a ver por acá Volantes Por merecimiento Yo creo que acá Vuelve No sea la mejor Te por el Vuelve Fernández Es cierto Pero Es cierto Por merecimiento Que no Fernández Hay que pensarlo Yo creo que De verdad Si me creen De Breña Tienen que estar Sí o sí Podría ser Rice Por merecimiento Galájer También buena temporada También puede ser Rafinha Gundogan También Rubén Neves Podríamos votar por Rafinha Que bueno No está del todo bien Con el Leeds Pero Mete goles Cada vez Rafinha Cada vez que juega Rafinha Bien top Rodri También podría ser Tranquilamente Y Fabinho Lo que va a hacer Creo que por merecimiento Sería Bernardo Silva Después vamos a votar por juego No se preocupen Por juego seguramente Votaremos después No me funden Chacos Pero creo que es De lo que veo De la Premier Creo que es lo que Debería estar De delantero Por merecimiento Podría ser el bicho Pero todavía no se Que explica A la Premier Yo creo que por merecimiento Debería estar acá Sin dudas Sadio Mane Vamos a ponerlo más para arriba Mohamed Salah Y el delantero Es complicado Creo que podría ser Cristiano Ronaldo Tranquilamente Como merecimiento O sea No decir No decir la mejor Debería del bicho Pero la peor temporada De que hicieron Son 15 goles Eso es bastante También Dio J Lo ha sentado El 8 días Hace poco Sabra eso Y Harry Kane Harry Kane Se me sabe que Foden También buena temporada Por cierto Males Es verdad Es que Males Males es cierto Seguiente el bicho Vamos a poner Cristiano Ronaldo Igual Eso sería Creo yo Por merecimiento Por juego Seguramente Que es lo que va a ser El cambio Porque por juego No me interesa La verdad Un tanto Bernardo Silva Por juego Quizás votaría Por Dejea Porque Dejea La verdad La carta Player of the month Me parece buenísima También votaría Seguramente Por juego Quizás dejaría Que no me deja Quizás dejaría A Robertson Para que haya Un lateral izquierdo Y lo que sea Cambiaría Quizás es igual Que por Alexander Arnold Ese cambio Si lo haría yo Por lo menos En juego Seguramente También Yo votaría Por Bruno Fernández También Mucha gente Puede votar Por juego Por Saka Que igual Cartaza Odega ya tiene Su carta Por ejemplo La carta Food verde Que es buenísima Tiene 5 y 5 No se la cheta Pero tiene 5 y 5 Fabiño Tiene su carta Verde Rice tenía Su carta Food verde Galagher También tenía Su carta Que me pareció Mala No me gustó El body type Por juego Igual esto Ustedes también Creo yo Los delanteros Bueno Un son Por mané Yo creo Que un son Por juego Saben por qué Porque mané Tiene su carta Champion Que seguramente Va a seguir Mejorando Y también Podríamos decir Lo mismo Que Salah Pero estando Mares No creo Que Foden La carta De fuen Sea tan Bessia Tampoco Digo J puede ser Beste Pero también Pensando Que tiene una Carta Adidas Yo no votaría Por él La verdad Igual decime En los comentarios Que opinan Ustedes Defensas Creo que Estamos bien Quizás por juego Por juego Me gustaría esto La verdad Solo por juego Seguramente Pondría Alexander Arnold Y un walker Central Imagínense Eso Sería Maravilloso Y bueno Cancelo Y Rondi Ya tienen Totti Pensando Eso también Sería seguramente Por juego No sé Que opinan Usted Chaco Que bueno Por juego Igual Es lo que creo Igual Por rendimiento No hay tanto Cambio Quizás por rendimiento Sería mané Por Por Codiciano Por Son Seguramente Y Bernardo Silva Pero Bernardo Silva Igual El boy type No me gusta Para nada Lo demás Cancelo Estaría bueno Estaría bueno Un cancelo Lateral derecho Seguramente Seguramente Sí Y Para que En vez de tener Dos opciones Estaría bien Una opción lateral izquierda Una opción lateral derecho Igual Decime en los comentarios Que opinan ustedes Sobre esta votación Vamos a votar por acá Creo que está bien No sé si podría mejorarlo Este Peter También Mati Que corre 50 El Tots Correrá 80 El Rokuti Romero Me tienta También No sé Yo creo que El Cuti Romero Igual Por juego Estaría buenísimo Yo creo que sí Está complicado Sí Por juego No más Queremos un Walker Totti Decime los comentarios Que opinan ustedes Espero les haya gustado Este video Y bueno Decidme su votación Por ahí Yo no sé Si Cristiano Merecerá Seguramente Por merecimiento Pero por juego Un Cristiano Es mejor Que un Hurricane ¿Verdad? Igual Esos Totti Están buenísimos Ojalá que no salga más Tip Es lo importante Espero les haya gustado Este video Y va a ser review Y nada Decime por ahí Sus votaciones O pásenmelo por Twitter Pásenme por Twitter Las votaciones que han hecho Y bueno chicos Espero les haya gustado Vamos a votar por acá Y nada Los quiero mucho a todos Chicos Espero les haya gustado Este video Los quiero a todos Adiós Ah verdad Quizás estaría en directo En Twitch Los veo en Twitch Los quiero chicos Tengan buena noche Adiós Adiós